Nueve llamadas perdidas, nueve del Intensin de mi ex Más que mi novia ha sido mi amante, mi acompañante, mi amiga, mi hermana, mi confidente Nosotros nos contamos todo Cuando lo ves que se está echando lubricante en el puño Ah, pues, el puño No puede ser, ay no, Santi se va a morir, no lo puedo creer Parce, esta vieja es una perra definitivamente ¿Qué perra? Una a una, esto que consigo asimilar Que mi cabeza se empieza a desestabilizar El sabor al tequila me envuelve No conozco la manera de entenderte Y digo lo que quiero y quiero y no puedo Mientras mis argumentos tienen fecha de caducidad Para bien o para mal Te digo hola, no he podido evitar ver que estás sola Aunque esté rodeada de miles de bocas que parecen saber No cantabas la fin y no cantabas la mal La verdad yo sí tengo mis dudas con Santiago Es que sé que sea como súper sensible con todo Que tenga las uñas siempre súper organizadas Que sea como tierno y entregado Eso es muy raro Pues yo no sé Además como que es súper reservado con el tema de Alicia Casi nunca nos dijo nada ¿Se imaginan donde Alicia no sea Alicia sino que sea Alicio? ¿Se imaginan? Uno nunca sabe Además eso a la chava no le dio muy duro Pues solamente cerró Facebook Y uno pone como un montón de canciones de Juan Fernando Velasco Andrés Epea O pone de estado Matame guayaboya que el amor no pudo Uno no cierra solamente Facebook A mí se me dio mucha alegría casante Y no se hubiera puesto tan mal como yo pensaba Es que Chris no entiende Que él está en un nivel espiritual superior a nosotros dos Y por eso esas cosas no le afectan demasiado Además Él siempre dice Que si uno está predestinado a estar con alguien La vida misma se encargará de ponértelo en el camino Por ahí dicen que ojo de loca no se equivoca Pero mi maricómetro está como mal calibrado Pues ya no me funciona muy bien que digamos Pero Tengo una cosita que sí nos va a sacar de duda Ay no, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah no Pero Chris o Alisson sí dice En que él es gay Que eso es muy raro Que tener una novia de toda la vida Que lleven tantos años juntos Es que yo creo que en el fondo Él quiere que él sea gay Porque es que Santi no está nada mal Pero igual Se terminará enamorando de mí Como todos ¿Qué es eso tan emocional? Este es el mismísimo test Ha viajado de generación en generación Sacándonos de la ignorancia sexual Mi tío cuando se dio cuenta Que yo estaba de Dora la Exploradora Me lo hizo y fijo Mira lo que salió Uy ¿Y ustedes qué hacen aquí? De hecho que trajimos desayuno No es tan intenso No es que el domingo es mi día de meditar y de relajarme Es mi conexión con el universo humano ¿Y cuál conexión? Y que nada Digan a este ¿Cuál rutina? Más bien despiértese que ya estamos aquí Y traje esto Porque tenemos una misión con el mundo Este test nos va a sacar de la oscuridad Ay sí, empezamos de una vez Que igual yo ya siempre asustaba ¿Entonces de qué embarazo? Ay, obvio no, Santi Pues es que Cris Que es un gay como medio chiviado Le está pagando el manicómetro Entonces necesitamos hacer una prueba ¿Y que se volvió hombre o qué? Ay, ganan estos ¿Qué tal jamás? Venga y se sienta aquí Si, empecemos esto de una vez Al menos yo traje Para hacer mi test Hola, yo soy Cristóbal Y este test es auspiciado por Madame Yosha Mi abuelo Esta es la tercera versión editada por mí Él es Santiago Quien me responderá las preguntas Y ella es Antonia Mi ayudante Quien las escribirá Empecemos de una vez entonces, Santiago ¿Cuando estabas en el colegio Te mantenías con niños o con niñas? Pues claro que con los pelados Es que las niñas solamente Hablan de boas Y nosotros hablan de fútbol Y todo el tiempo así Pensando fui yo Segunda pregunta, Santiago ¿Cuál es tu color favorito? Ya sabes que yo nunca he pensado en eso Pero Si me pongo yo a pensar Yo creo que el verde Porque Como el color que más se ve en la naturaleza ¿Entendés? Y es como el color según las chacras Del corazón y el pecho Entonces Pregunta número 8, Santiago Ay no, Cris Déjame hacerle esta pregunta Santi ¿Cuántos penes has visto hasta hoy En vivo y en directo? Ah, pues yo creo que ya perdí la cuenta ¿Cómo así? Es que A ver, cuando nosotros vamos Con un club de caminantes O unas excursiones Pues nosotros nos desnudamos Para poder tener contacto Con la tierra Y respirar Y sentir la mapachamama Si me entiendes Pero el resto no más Ay no nos puedes Que la mapachamama Bueno, ya para finalizar entonces Con este test La pregunta número 9, Santiago ¿Qué te atrae más sexualmente? ¿Un gay? ¿Unos glúteos perfectos? ¿O una mujer peluda? Pero carna No sé si lo de la mujer peluda Pero se puede combinar Con los glúteos perfectos Ay bueno Yo tenía mis esperanzas Y tenía un montón de amigos Superchurros que presentarte Pero debo declarar Que este test Salió que eres aburridamente Heterosexual Y para demostrar Que eres completamente Heterosexual ¿Por qué no nos damos un mes Y qué es como para pensar? Tan atrevida esta ¿Qué tal? ¿Cómo se le ocurre? Ay no Definitivamente Esto no fue un test Sino un buen Super aburrido Bueno No, no, no ¿Cómo me lo vas a dañar? Por otro lado La situación de Antonia Me parece que debe manejarse Con mucha calma Pero no Eso es lo que necesita Es un buen plan Bien maquiavélico Yo como que no voy con esas cosas De vengarse Y desgastándose uno ahí Pensando como joder al otro ¿Sabes? Eso genera energía negativa Y ya que todo lo que uno da Siempre se le devuelve Como Cristóbal dice Que mis tips no sirvieron Para deshacerme del intenso Debo consultar en internet A ver San Google Ilumíname ¿Cómo me deshago De un novio intenso? Mi plan es el siguiente Que lo llame Y lo cite en la casa de alguien Y apenas toque la puerta Lo reciba un hombre en toalla Y que luego después Salga Antonia también en toalla Y pregunte Ay amor ¿Quién es? Y le cierra la puerta en la cara Ja Parce Soy el mejor No Dile Que has contratado a una bruja Para hacerle vudú Y que como no deje de llamarte Se le van a inflar los morros Como a Carmen de Maidena ¿Qué? ¿Carmen de qué? ¿Quién será esa? Yo sí voy a buscarlo De pronto eso funciona Ay no Eso se los tengo que matar a ellos Ya Buenísimo Gas Uy Que porquería ¿Qué es eso? Estamos aquí Para presenciar El plan El sujeto ya está en camino Y los protagonistas Ya están preparados Ay no Ahí no hay nadie No llega como nadie Qué raro Que escuchan Como una fiesta Hasta ahora Ay no Antonia No Ese mal letrado Serenata Es que grabadora Escucha como se está cando Cien pilas Cuaputa Cuaputa Mira La camisa Para que lo veamos Le voy a tirar El peluche Del aniversario A ver Antonia Mi reinita Eso es para ti Con todo mi corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.